¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a otro capítulo más de The Medium. Bueno, continuamos con Mariane. Estamos en el sótano, ¿recordáis? A través de los palizos. Pasillos subterráneos. Vale, tenemos esto, notas... Vamos para allá, ¿no? A ver, eh... Habíamos estado... Vale, perfecto. Habíamos descubierto un montón de cosas sobre tristeza, ¿vale? Que no murió en el incendio, sino que parece ser que la mató el propio Thomas, nuestro padre. Vale, recordad que tristeza era nuestra hermana, o era nuestra hermana. Y nosotros, pues, estuvimos en coma mucho tiempo y no nos acordamos de nada. O sea, que al final sobrevivimos las dos. Corre, 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 corre. No sé dónde tengo que ir. Derecha. Izquierda. No tú. ¿Dónde estabas? Madre. No, 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 no. Esto no termina aquí. Todo termina en mí. ¡Date! ¿Qué va a necesitar de salir de esa cosa? Obviamente, lo habíamos simplemente ralentizado. Madre mía, tú. Bueno, pues lo dicho, lo que os estaba contando, ¿vale? Que de las dos hermanas parece ser que estamos vivas. Aunque no sé hasta qué punto. Yo lo dejo ahí. Vale, a ver. Está hecho, nunca lo sabrán. No pueden saberlo jamás. No lo entenderían. Nunca me perdonarían. Pero están a salvo. Es lo importante. Separación. Es la única forma. Separación. Es la única forma. Separación de realidades, tal vez. Vale. A ver, ¿cómo era esto? Tenemos que dar la energía aquí, ¿no? Vale, me falta. Me falta. Parece. De la Segunda Guerra Mundial. Puede ser. A ver. A ver. Vale. A la izquierda. ¿Qué tenemos por aquí? Sí. Vale, ¿y qué te parece hacer esto? Hay energía ahí abajo. Lo que no sé es llegar allí. Cuidado. No sé llegar allí. Tampoco puedo pasar por aquí, o sea que... Necesito primero la energía esta, ¿no? Vale, obviamente... Vamos a tener que indagar un poco más. Porque por aquí no. Hay una puerta ahí. ¿Qué tenemos? Parcialmente sumergida. Madre mía, qué lío de sitio. A ver. Aquí no puedo hacer nada. Aquí no puedo hacer nada. Por lo tanto, vamos a tener que seguir. Cámara este. A ver un momento, tío. Aquí, obviamente, no podré bajar. A ver. Darme un segundo. Vamos a bajar aquí. A ver. Mira, 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 mira. Tenemos energía. Vamos a echar un vistazo ya que estamos. No parece que haya nada. Ah, sí, 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 sí. Puedo seguir bajando. ¿Qué tenemos? ¿Es todo esto, loco? ¡Ey! Ah, vale, 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 nada, nada. Me estoy quedando sin... Voy a... Voy a regresar. Tenemos esto ahora. Darme un segundo, que quiero acabar de mirar esta zona. Quiero acabar de mirar esto, tío. Recto. Recto. Por aquí. No sé si teníamos otro... Otro camino. Recto. No, no podemos. No. Es un camino solo, único, por aquí. O sea que... Aquí no puedo pasar. No. ¿Tendré que ir por la zona de las polillas? Probablemente. Y la zona de las polillas... Bueno, a ver, darme un segundo. Vamos a mirar por aquí primero. Electricidad ahí. Me voy a esperar. Puedo volverle a dar. Si quiero. Vale, me lo he imaginado. Me he imaginado que teníamos que sacar el agua. Pero tenemos que dar la luz primero. Ah, en el primer cuadro que hemos visto, tal vez. Mierda. Oh, 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 wow. Oh, ya funciona esto. Cómo no. Está... Está seco, dice. Indicador del nivel de agua. Vale. Y eso es el flujo de agua a la derecha, izquierda, el 2. El flujo de agua. Water, boom. Hay que activar las bombas, creo, primero, ¿no? Vale, bombea el agua para despejar el camino. Bueno, cuando nos topamos con el sitio, al principio pensamos que era un búnker alemán con un par de pasillos y tal vez unos suministros obsoletos. Tras dos semanas de excavación, dedujimos que el Bigotes debía tener grandes planes para este lugar. Sabéis quién es, ¿no? El Bigotes, vale. Hay todo un sistema de túneles subterráneos, muros de cemento reforzados, todo lo inimaginable y todo lo imaginable. Supongo que quería tener un sitio para su retiro en el bosque por si la raza superior no funcionaba. Los comunistas hicieron lo que mejor sabían, apropiárselo. Querían transformarlo en un refugio nuclear e incluso realizaron toda la instalación eléctrica. Pero eso fue todo lo que hicieron antes de que el sueño de Niwa se fuese a la mierda. Afortunadamente para mí, todo este asunto era confidencial y me aseguré de que siguiese siendo así. Hasta donde yo sé, la mayoría de la gente que sabía de su existencia murió en la masacre. No diría exactamente que sea el lado bueno, pero si las cosas van mal necesito tener un sitio donde esconderme. Notas del hombre afligido. Abrimos esto. Ah, vale. Vale, funciona. ¿Le he dado buena energía? Vale. Darme un segundo. Antes de eso, quiero correr una cosa. Vamos a coger energía otra vez. Vamos a coger energía otra vez. Ah, bueno, de hecho la tengo, ¿no? ¿Puedo hacer el escudo? Sí. Vale. Porque había unas polillas. Lo que no sé es dónde exactamente. Espérate, era por aquí tal vez. No estoy seguro. A ver. Me va bajando aquí, ¿no? Sí. Me suena. Me quiere sonar. No sé si te lo es suficiente. Ah, ¿y esto? ¿Y esa movida? Mierda, me he equivocado, loco. Buah, vaya cagada. Me he quedado sin energía ahora. Total por equivocarme. Nada, nada, tío. Vamos a tener que... A buscarla por otro sitio. ¿De qué sirve entonces eso? Tío, pasar por las polillas. A mí no entender. Por aquí era recto. Vale. A ver por si acaso voy a pillarla. Otra vez. Y nos vamos otra vez a la zona de polillas. Que era izquierda. Izquierda y ahora aquí de nuevo. Espera. Aquí es. Vamos a ver. Porque de qué sirve entonces. ¿Es el mismo que he ido ahora? No sé si es el mismo, tío. Vale. Vale. ¿De qué sirve eso, loco? O sea, venir aquí. ¿Solo para pillar esto? ¿O para qué? Es que no lo entiendo. El por qué puedes venir aquí a pillar energía. Supongo que porque es más fácil. Vale. Pues nada. Vamos a regresar. Y vamos a mirar de hacer esto. Lo que pasa es que creo que... Bueno, vamos a probar. Vamos a probar. Con el tema del puzzle ese. Espero por aquí. Vamos a probar aquí. Entonces, ¿y qué? ¿Funciona? No, porque me falta... Claro. Vale. Abrir los tanques manualmente. ¿Y cómo lo hago, tío? Esto. A ver. Estamos en el 4. En la cámara este. Sala de control. Bueno, estamos aquí. Vale. Hemos pasado por la sala 4. Vale. Válvula del tanque 2. Válvula del tanque 1. 4A. Vamos a ir al 4A. Un segundo. Abrirlo. Supongo que es esto. Válvula del tanque 2. Vamos al 4A. Que estaba aquí, ¿no? Creo que es esto, tío. No, ¿esto es la cámara este o qué cojones es, loco? Es que es muy ambiguo esto. ¿Sabéis qué quiero decir? Es demasiado ambiguo. Eso es un 3. Eso es un 3. Interpreto que esto es la cámara este. Vale. Vale, pues entonces bien. Vale. Sí, esto es la cámara este. Y el 4A está entrando en la cámara a la derecha. Vete a saber dónde está, ¿sabes? Pues entonces sí. No me equivocaba, no me equivocaba. No me equivocaba. El problema es que ahora yo no sé cómo... Cómo hacer esto, ¿eh? A ver, un momento. No, esto ya lo hemos hecho. Yo creo que tendremos que ir hasta abajo, ¿no? Pero es que aquí ha pasado y no podía hacer nada. Hostia, vaya zona, macho. La verdad, ¿eh? Aquí ha pasado y aquí no puedo hacer nada. Nada puedo hacer. No sirve de nada bajar aquí. No sirve de nada. Pero sí que sirve, pero no allí. Creo yo. Sí que sirve, pero no allí. Es que no puedo ir en ningún otro sitio. Ahora que lo veo. ¿Se lo puedo bajar? ¿Qué se me pasa, loco? ¿Qué se me está pasando aquí? No lo entiendo. Espera un segundo. Igualmente voy a probar una cosa. Igualmente voy a probar una cosa. Vamos a volver a la sala de control. Aunque no esté el tanque, voy a probar de darle a una de las palancas. Voy a probar de... Vale. Hay que... Vamos a drenar primero esto. Y yo emparrao en que tenía que ir con el de esto espiritual. Hostia, no jodas, loco. No jodas. No jodas. ¿Es Henry? ¿O quién coño es, tío? Este... A ver, espérate. Baja. Ahora en principio podríamos bajar. Vale, tío. Joder. Vale. Me había enfrascado que era usando el de esto espiritual. Vale, cuidadito ahora. Cuidado, 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 cuidado. Esto flipa. Pero tenía que ir yo. Tenía que ir yo en persona. Vale. Para tragar agua. Ya, ya. ¿Aquí no puedo hacer nada? No me sale... ¿Eh? Espera un segundo. Vamos a pillar. Vale, bien. Perfecto. Venga, otra vez. Nada, 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 nada. Ya está, ya está. Perfecto. ¿Dónde está? Hostia. ¿Y ahora qué? A ver, un momento. Claro, es que siempre regreso aquí. Esto está cerrado, loco. ¿Por qué? Hostia, pero ¿dónde estoy, loco? No tengo ni idea. Es que esta parte es un poco liada. Un poco bastante. Vale, aquí tenemos esto. Y por aquí no puedo pasar. A ver, un momento. Déjame subir. Es que no sé dónde voy. No sé dónde voy. No sé dónde voy. Aquí creo que hay polillas, tío. No las veo. Vamos a ir por aquí. Vale. Vale. Uf. Joder. Y ahora vamos aquí, al otro. Vale. Vamos a vaciar el del medio a tope. Espérate. Vamos a vaciar mejor esto, ¿no? Vale. Este no puede más, obviamente. Amigo, aquí es donde está lo chungo. ¿Y cómo hago esto? Ah, bueno. Claro. Ya está. Lo que está lleno ahora es lo del medio. No sé si... ¿Por qué te deja... ¿Por qué te permite volver a usar eso, tío? Lo de la palanca esa. Es que... No sé. Decidme loco, tío. Pero yo qué sé. A lo mejor es para... Para frenarlo. O algo así. Sí. Su puta madre. Para nosotros para ver. Para nosotros para comer. Para nosotros para vestir. Para nosotros para vestir. No puedo irme a esto. Solo. Llego. Llego. Solo déjame me vestir. Vale, estaba ahí abajo Está ahí abajo, ¿eh? ¿Pero de qué habla? Eso creo que estoy a tope Bueno, da igual, voy a pillar Por si acaso Por si acaso Y ahora vamos a bajar Que aquí había Precisamente Vale, aquí tenemos la válvula No, vamos a mirar un momento Más para allá Mira, aquí que tenemos Dale, esto Dale Ah, vale Es que no había válvula Genial Vale, vale, vale ¿Y esto? ¿En serio? Vale Está bien saberlo La salida está aquí Perfecto En el tanque este Pues venga Me parece que ahora se vienen tortas No creo que sea tan fácil, amiga Nos lo va a poner muy chungo esto, ¿eh? Pretty, pretty, pretty girlhouse So many dolls to play with Such pretty things to wear Lillian Lillian Frances Ness Ursula She was insatiable And him The only one to get away But they don't last They never last Stay cagado Perdido A ver Izquierda No Derecha Lo que es por aquí Vale A ver Hemos abierto los dos tanques Por lo tanto hay que llevar todo el agua Hacia la derecha Espera No ¿De dónde lo tengo que bajar? De la sala central Interpreto que sí De hecho la salida estaba en el En el este ¿No? Claro, la salida estaba en el este Oh, no No Yo No 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 Aguas oscuras, logro desbloqueado. No tiene sentido eso, gente. No tiene puto sentido. Ya estaba vacía, pero ¿qué pasa? Que tenía solo que estar eso así. Es que no lo comprendo. O sea, vale, se ha abierto el camino, pero ¿por qué se ha abierto? Si así lo he tenido ya. Es que no lo sé, no lo comprendo, gente. Ciertos puzzles, tío, que no tienen ningún puto sentido. Pero bueno, en fin, ya está. Vámonos. Vámonos y podemos, claro. Eso también. Bien. Supongo que tendremos que bajar por aquí. Esta es nuestra salida, en principio. Al final ha sido, pues, un poco probar lo del agua y ya está. A ver. Interpreto que es por aquí ahora. Vale, está abierto. What? Pero, 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 si lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo, loco. What the fuck? Pero, pero, ¿qué cojones? De verdad, no lo entiendo. No entiendo eso, loco. No lo entiendo. ¿Por qué no me hace caso? El juego, a ver, el juego me mola, ¿vale? Pero hay ciertos aspectos, hacia ahora, hasta este punto, ¿qué queréis que os diga? ¿Sabéis? Esto ya está. Sí, esto ya está. ¿Qué queréis que os diga? Que, que, que peca de muchas cosas. Sí, realmente. Vale, porque es que no hay muerte en este juego que no me la haya provocado el mismo juego. Me refiero, le doy y no me hace puto caso, pues muero. Lo mismo que cuando me ponen el monstruo persiguiéndome, que no tienes tiempo de reaccionar, ¿vale? Y me matan también, por supuesto. Esto para mí, puntos negativos. A saco. Pero bueno. Lo compensa con la historia, que tampoco es que sea nada del otro mundo, pero bueno, nada mal. A ver, si yo hago así, ¿por qué no me hace caso? No me hace caso. Ahora, ahora, ahora. Tío, pero what the fuck, ¿qué pasa aquí, tío? Está, está bugueado eso, loco. No more. No more. No more. No more. No more. No more. Let'arguh lili. 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 ¡Suscríbete! 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 Hay un botón allí para abrir la puerta Supongo que tengo que llevarlo hasta allí Luego a presionar F para volver a mi estado físico Y ir rápido para allá Pero es que me pilla igual, ¿sabéis? Me pilla igual, tío Vamos a ver Ahí Hecha Momento, ¿habrá algo allí? Nada, pasando. Estuvisteis aquí, puedo sentirlo. What the fuck? Son todo bunkers de la guerra, eh. Aquí tenemos una nota. Una delgada línea. Esto es lo que sé, creo que sé. Los poderes provienen del mismo sitio, pero pueden manifestarse de maneras diferentes. Ella parece existir en ambos lugares, como si su mente pudiese habitar dos cuerpos a la vez. Pero para ella, lo que pasa en un sitio afecta en el otro. Veo una línea que separa a las dos o son lo mismo. Nueva hipótesis. La muerte debilita el velo que separa a los mundos, de modo que una mente recién nacida nunca tiene que dividirse. ¿Tiene sentido? Sí, pero es jodidamente retorcido. Vitamines. Antibióticos. Neurolepticos. Antidepresantes. Antibióticos. 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 ¿Por qué será que está aquí? Vale. ¿Qué tenemos? Restablece la corriente Estoy de la corriente ya hasta el mollo Nada, bueno, bien, bien Pues nada gente, lo dejaremos aquí No sé si le queda mucho Pero bueno, seguiremos La verdad es que el juego me gusta Pero hay ciertas cosas, ciertas mecánicas Que A mí me tocan las pelotas, ¿vale? Que, no sé Ciertas cosas que no pillan O sea, que para los desarrolladores ¿Crees? ¿Creen? O sea, ellos lo entienden Como tienes que hacerlo Pero para gente como yo, no ¿Sabéis? Y esto a mí me machaca mucho Es verdad Sigo manteniendo que el juego está haciendo un bajón Porque es como alargar un montón Cosas que realmente No aportan nada de información Sí que sabemos un poco Pero toda esta parte del sótano Es interesante Está muy bien ambientada Es muy divertida Y todo lo que quieras Pero no aporta a la historia ¿Por qué estaban aquí? Estaban aquí Tristeza y Tomás, ¿sabéis? O Lily, ¿vale? No sé Sí que lo descubriremos al final Pero yo me refiero a que A veces se lía demasiado Y llega a ser un poco pesado ¿Vale? Tengo que decirlo Tengo que decirlo Bueno, pero también lo que Me acabáis gustando un poco Pero bueno En cierta manera Pues está guay Es un juego muy entretenido Muy divertido Que está Te mete en la atmósfera Esa tan chula Y con... Está una pasada Realmente a mí me gusta Pero también tengo que decir Ciertas cosas Que no me acaban de convencer Pero bueno Como veis ¿Sabéis? O sea, no siempre hay que decirlo Bueno, sino también Lo que a mí No me acaba de gustar Por supuesto Y nada, gente Lo he dicho Muchísimas gracias a todos Por estar otro día más aquí En The Medium No creo que le quede nada Pero bueno Seguiremos adelante A ver si Vislubramos un poco de luz Sobre nuestra historia Sobre la historia De Mariane De Liliane De Tomás A ver si podemos punto y final Sin más, gente Muchísimas gracias por vuestro apoyo Y ya lo sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle un buen ligazo Compartidlo con quien queráis Y nos vemos de nuevo Por el canal Saludos Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete!